Tú eres de esos estudiantes que cuando están estudiando anatomía no pueden comprender lo que es el origen, la inserción y la función del músculo. ¿Quieres saber cómo se llama este músculo que estamos evidenciando acá? Acciende este tipo de movimiento. Quédate en el video que te lo explico. Bien señores, aquí estamos evidenciando los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales, ¿por qué se llaman así? Esos músculos son tres principalmente, los cuales ejercen la acción que estábamos viendo en el video, que es la flexión de la pierna sobre el muslo. Y aquí podemos evidenciar el lugar en común donde ellos se van a originar, que se llama tuberosidad isquiática. En esta zona que se evidencia acá. Ahí vamos a tener tres músculos, los cuales son el músculo bíceps femoral, que tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps. Y va a encontrarse justamente a nivel de la región del muslo, en la cara posterior del muslo, para ser más específico. Este es el bíceps femoral, que tiene cabeza larga, y tiene una cabeza corta, que es esta que se evidencia acá. El músculo bíceps femoral, su origen principal, la cabeza larga, es a nivel de la tuberosidad isquiática. Junto con este otro músculo que se evidencia acá, que es el músculo semitendinoso. Entonces ahí tenemos dos músculos, semitendinoso y bíceps femoral. El tercer músculo es este, que se llama músculo semimembranoso, que también tiene el origen en común, a ese nivel de la tuberosidad isquiática. Ahí tenemos el primer nombre, músculo isquio y tibiales. ¿Por qué? Porque ellos, dos de ellos, van a tener inserción a nivel de la tibia. En el caso de este músculo, el último que mencionamos, que es el semimembranoso, tiene inserción a nivel de la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Aquí tenemos. Y el otro, que es el músculo semitendinoso. Tiene inserción en la cara medial extremo superior de la tibia. ¿Entendido? Aquí podemos evidenciar el otro músculo, que es el músculo bíceps femoral, en este caso el tendón de este. Va a tener inserción a nivel de la cabeza del peroné. Así que ya saben. Esos son los músculos isquiotibiales. Ellos van a delimitar un espacio acá, que eso ya les sirve para los estudiantes de medicina, que está incursando la asignatura de anatomía. Esto se llama hueco popliteo, que más adelante en otro video podemos hablar de él. Pero para los entrenadores personales, lo que tenemos que saber acá, los músculos isquiotibiales y su función. Recuerden que la función de ello es la flexión de la pierna sobre el muslo. ¿Entendido? ¿Cómo ejercitarlo? Más adelante podemos hablar de esa parte. Los ejercicios de los músculos isquiotibiales. Síganme para más contenido. Doctora no se tuvo con ustedes.